Ay, vida mía Ay, vida mía Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Música 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 Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Música Música Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Música 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 Música